No podía creer lo que estaba escuchando. Mariana Fabiani debutó hace muy pocos días con su nuevo programa en Canal 13, Lo de Mañana. Junto a un gran equipo y en medio de un clima muy ameno, volvió a conquistar a gran parte de los televidentes con su forma de ser descontracturada y sin filtros, sin embargo, esta vez se mostró realmente conmocionada por lo que tuvo que escuchar. Fue el reconocido abogado Mario Baudry, pareja y representante de Verónica Ojeda, quien habló sobre lo que está pasando con el entorno de Diego Armando Maradona a casi cinco meses de su muerte. Diego estaba, como dicen algunos de sus amigos a los que no los dejaban llegar a él, en un entorno cerrado, comenzó asegurando en medio de mucha polémica y desconcierto. Cuando vos escuchás los audios y WhatsApp de los que estaban a cargo de Diego. Iba yo y el que estaba a cargo de Diego entonces a mí me hablaba mal de ella, y cuando yo me iba le hablaba a ella mal de mí. Y así generaban unas rispideces internas que no existían, manifestó el letrado sobre la situación que vivieron. Estaban todos peleados, lanzó Mariana Fabian y al escucharlo, lo comentaban desde los audios. Cuando los escuchás los que pasaron acá en el canal, disparó Mario Baudry sobre los audios que salieron a la luz en estos últimos días, son muchísimos audios que hay, lo interrumpió rápidamente la conductora. Fue allí donde el letrado dio la información más fuerte de todas, al hacer referencia al material que existe sobre Diego Maradona, tras su fallecimiento. Son 13.000 audios y más de 100.000 WhatsApp, cuando escuchás lo que los médicos pensaban de Diego, que Bonelli hizo un informe detallado, cuando escuchás lo que realmente pensaban de Diego, porque a él le decían que, era el 10, el mejor, el campeón del mundo, pero cuando hablaban entre ellos, no había forma de que pudieran ser los médicos de Diego, sentenció Baudry. ¡Gracias!